cordial saludos bienvenidos bienvenidas estimados y estimadas en el vídeo el vídeo que les traigo hoy les muestro es cómo saber cómo saber este cambiar número de teléfono de recuperación en nuestra cuenta de xiaomi poco bien es para eso lo que vamos a hacer es seleccionar en abrir la configuración de nuestro dispositivo este nos vamos a la parte de cuentas cuenta me seleccionamos le damos clic ahí tenemos acá nuestra la ventana de cuenta me tenemos vinculado todo registrado acá ok por un motivo de seguridad protección si en caso nos robe y desean pues el delincuente o que el delincuente de mandar a formatear o formatear lo para utilizar el equipo lo que le va a pedir el sistema es este la información del propietario del dispositivo si no puede constatar la información de que está sincronizado o vinculado con el sistema no va a poder utilizar el equipo fácilmente así que es un poquito para hacerle un poco difícil a estos basura de delincuentes ok disculpen la pronunciación pero lamentablemente eso es por por los millones de delincuentes y casos que lo que suceden no que a mí también me ha pasado entonces para darle seguridad y saber configurar o actualizar la seguridad de nuestra cuenta de nuestros dispositivos en este caso de xiaomi de poco hay que actualizar ciertas informaciones o datos ok para eso vamos a irnos a la parte de seguridad de la cuenta y en está registrado con teléfono de recuperación con números móviles y este un correo electrónico también ok entonces seleccionamos el teléfono de recuperación teléfono va ventana teléfono de recuperación aquí nos muestra el número y vamos a presionar en este este teléfono número nos permite para iniciar sesión restableciendo restablecer la contraseña y también nos sirve para identificación de edad de información del dispositivo como le mencioné para poder éste es darle seguridad ante un robo no cuando nos ocurra un robo ok y pues delincuentes le sea utilizar el equipo o de repente venderlo y la persona que quiera utilizarlo pues lo quiero utilizar pero no no puede después de restablecer de el equipo de fábrica o formatearlo desde fábrica entonces le va a pedir información vinculado si no puede sustentar no va a poder utilizar el equipo fácilmente siempre va a tener problemas bien entonces presionamos el botón cambiar número de teléfono no va a mostrar otra ventana en esta ventana no va a pedir que este nosotros susten sustentemos con el correo que tenemos vinculado necesitamos comprar o comprobar si su correo electrónico es válido para verificar su identificar identidad envíe el código de verificación al correo en el tratar tal y así usa usar otro método de verificación y así más entonces ya ese es el detalle entonces yo tengo que enviar un enviar presionamos botón enviar y aquí tenemos que enviar el introducir el código acá ok introducir el código de que nos ha llegado al correo ok si alguien pretende enviar para obtener el código pues no va a poder porque sí o sí ese código tiene que llegar al correo del propietario que está registrado en el sistema bien entonces yo tengo que entrar a mi correo y este obtener e introducirla bien entonces yo voy a pausar la grabación para poder realizar el proceso y seguimos con el siguiente paso porque no le voy a mostrar el código bien bien una vez que hemos ingresado el código que hemos recibido nuestro correo de comprobación toda la verificación ya ingresamos y no va a pasar a esta siguiente siguiente parte siguiente ventana que dice agregar número de teléfono es el número de teléfono que vamos a este actualizar el nuevo número de teléfono que vamos a colocar ok vamos a vincular entonces yo voy a poner un nuevo nuevo número para que el sistema lo actualiza bien entonces este yo voy a pasar el la grabación y retornamos cuando ya la hemos dado siguiente el botón siguiente bien bien después de darle el botón y presionar el botón siguiente nos va a mostrar una ventana emergente de que nos dice que el número asociado de la fecha tal tal y vas va a ser desafiliado y va a pasar a desde ha sido afiliado desde esta fecha y va a ser desafiliada al siguiente número y nosotros tenemos que confirmar yo lo estoy acá bloqueando para que no se visualice lo que por motivo de seguridad entonces ustedes tienen que confirmar una vez que ustedes confirma aceptan que si ya le va a este resultar en positivo el cambio todo bien correcto bien bien ahí está realizando el ya realizó el cambio la actualización nos muestra una ventana de que no soy un robot presionamos y aquí tenemos que seleccionar pasar la barrera que se seleccionaron las imágenes que es normal no autobús tenemos que seleccionar nuevamente hemos seleccionado las imágenes que nos muestra para demostrar al sistema que no somos un robot y que somos un humano bien entonces ahora qué más no hay otro no hay otro creo aquí nos vamos a hacer presionar el check para demostrar que no somos un robot ok luego que seleccionamos nos va a mostrar otra ventana luego presionamos en verificar listo luego de pasar el verificar nos va a enviar un código a nuestro número celular que ese código deberemos de ingresar acá donde nos pide introduzca el código ok luego presionar el botón verificar para sustentar listo ya hemos constatado ya está verificado ya estamos con nuestro número actualizado ok ahora voy a retroceder y ya está con la seguridad actualizada todo conforme bien lo que ha cambiado aquí qué es lo que ha cambiado ha cambiado este solamente el número celular y se mantiene la cuenta el número de cuenta nada más es el código único que cada dispositivo y nada más lo demás todo bien entonces hasta aquí sería el video espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video gracias